Secretario de Hacienda, Alfredo Osorio está en línea. Alfredo, buen día, ¿cómo le va? Ah, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, primera pregunta, Alfredo. En una cuestión que parecía ser meramente un capricho de su antecesor en el cargo, se había instalado el tema al respecto de los recursos que requiere el Consejo Deliberante de General Porredón para el pago de asesores. La información que tengo en las últimas horas está indicando claramente que el intendente ha entendido que no están dadas las condiciones porque enviar las partidas que están requiriendo colocaría la situación de la administración en una situación insostenible frente al Tribunal de Cuentas. Ilústrenos, ¿cómo es este tema desde la administración de los recursos del General Porredón que en definitiva dependen de la hacienda municipal? Bueno, lo que se está tratando ahora de destrabar el problema es bastante complicado por eso es más un tema político que otra cosa. Lo que ha planteado en su momento Maurel es correcto, creo que inclusive en el mes de mayo ya había avisado del problema que se iba a suscitar. Esto está... se hizo todo lo posible. Ahora el que toma la decisión final es el intendente y ahí yo ya tengo que responderle a él. En este momento se han excedido en las partidas, así que, bueno, lo que determinó es que el intendente resolviera no liberar el pago los asesores y, bueno, al consejo, es decir, a los concejales y la plata permanente hay que pagarles sí o sí. Así que, bueno, estamos ahí a la espera de toma de decisiones y ver qué es lo que sucede. Bien. Ahora, legal y técnicamente, digamos, la partida disponible para el pago de asesores está agotada. Sí, sí, sí. Bien. Y cuando usted me dice esto es una cuestión política... Todo, mire, yo creo que en política todo tiene solución, pero bueno, yo no sé hasta qué punto en realidad el intendente tomó una postura y, bueno, hay que respetarla y con, bueno, con elementos que, bueno, tienen que rebatirlo desde el consejo. Pero ya hasta ahí llega mi información. Claro. Usted me pregunta si están excedidos, están excedidos. Perfecto. Dígame una cosa, ¿cómo viene la cobrabilidad de las tasas municipales? Me sorprendió porque, bueno, uno cuando hace un esquema y se plantea una recaudación siempre en valores bajos para no crearse parte de las expectativas. Pero me sorprendió porque hay mucha gente que está respondiendo bien y viene bien. No, tampoco estamos para tirar manteca al techo. No, no, bueno, la situación... Pero viene bien. Por supuesto que hay reclamos que serán atendidos como corresponde a cualquier contribuyente. Así que, porque, bueno, hubo revalúo en la provincia, entonces todo eso llevó, en algunos casos, a cifras que no asustan un poco al contribuyente. Pero, bueno, estamos para colaborar y la ARM está atendiendo gente con su reclamo. Claro, bueno, justamente ayer, desde esa falacia antidemocrática que es la Defensoría del Pueblo, decían que estaban llegando, aparentemente, una legión de descorazonados diciendo que los aumentos eran brutales. Lo interesante siempre es esto, que me parece que tiene poca densidad de información pública, que los revalúos que hace la provincia impactan directamente en el nivel de la tasa, ¿no? Sí, usted sabe que para hacer ese tipo de revalúos hoy manejan una tecnología que, bueno, descubren en algunos casos construcciones no habilitadas, ampliaciones que no están declaradas, y eso hace que, bueno, la provincia tome otros valores. Claro. Entonces, a partir de ahí, y con un montón de variables, que en su momento se bajaron, así que si usted quiere mayor información, yo le diría que se comunique con Mariano Correa, que es el responsable del ARM, que le va a dar una explicación más técnica, pero entre el revalúo, que es la primera parte, y que es lo que se aprobó del 35%, bueno, todo eso después hace subir la tasa, entonces, bueno, no, no, la gente dice, no, es el 35%, y no, el 35% es una parte, que es la parte del revalúo. A partir de ahí hay variables que se han modificado para no subir la tasa, yo sé que Maurel en su momento las se ha ido modificando para que la tasa no se fuera tan alta. Bueno, interesante, gracias Alfredo por la ilustración sobre este tema, que tenga un muy buen día, muy amable. Gracias, seguí con usted. Bueno, a quien escucharon es Alfredo Osorio, esto es interesante, por ejemplo, el caso de estos votarates de la Defensoría del Pueblo.